El concierto Radio Tiempo 105.9 presenta en vivo Lucas Arnau Piso 21 Siam Noel Chagri de Sin Bandera Noel Chagri Hay mil historias detrás en silencio Pasa a bordo, pasa a bordo Quisiera, nena linda, que este amor por ti nunca, nunca se acabará Santiago Cruz Toda, toda, que ya me muera por estar contigo Santiago Cruz, Dragón y Caballero Eres para mí una diosa Dragón y Caballero Lucas Rafe Lucas Rafe Gana tus boletas cada vez que escuches esta señal Yo escucho Radio Tiempo Todo el tiempo Radio Tiempo La radio que Medellín escucha todo el tiempo Radio Tiempo Radio Tiempo Yo lo ay of company No